Empezamos a compartir con todos ustedes ya los primeros 45 minutos aquí en el Estadio de Quilmes, de Estudiantes y Boca. Para que vaya Nández, 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 Nández... Terminado, el estudiante tiene que ponerle mucho ojo en... Gran Azunque, pabón, 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 pabón... Recuperación de la pelota, en su propio campo, pabón liberado. Va Cardona, vino del centro... La buscaba por el... Gómez, Gómez, Zuki, Zuki... Sale rápido, elimina al eje defensivo que es Barrios, y Zuki que es el volante... Barrios, el disparo a las manos... Recuperación, enseguida, Rodríguez, la gambeta, individualmente fue la mejor jugada del partido esta. Sacó un hombre de... Viene el pincha, ahí va Zuki, vino del centro... Señoras y señores, Andrada, sí, Andrada... El gol del partido, esto sigue 0-0, estuvo cerca recién, vino al centro, la peinaron... ¡Gol! Estudiantes de la plata, ahora sí que vale, la peinó el huercio, apareció Noguera... Señoras y señores, cómo marcaba Boca... Estudiantes de la plata le está ganando a Boca por 1-0... El golneo de Noguera... Pérez... Señores, la tiene por acá, Villavilla, 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 Villavilla... Para Guanchope, Pablo Pérez... Es la única posibilidad de Boca en el partido, un pase que pretendía ser... Aquí va... Zárate, Magallán que cabeceaba... Ahora Pellegrini... ¡Gol! El pibes Pellegrini, le da con zurda abajo al arquero que la toca y no puede... Señores, estudiantes, le gana a Boca por 2-0... Y quizás sea justo este gol en este momento del partido, en este... Porque Boca estaba desconcertado, porque no encontraba respuestas futbolísticas... Porque cuando no encontrás respuestas futbolísticas...